con más visitas aquí en nuestro living de magazine activo ahora vamos a saludar al presidente del consejo de administración de nuestra cooperativa de energía eléctrica estamos con fernando vos y qué tal fernando buen día bueno un placer charlar en esta época del año donde bueno como siempre miramos el lado social el rol social que cumple nuestra cooperativa de energía eléctrica si bien en los fríos qué está pasando con el gas envasado si bueno hasta ahora no hemos tenido un otoño de bajas temperaturas ha sido por suerte para el público para la gente benévolo en el sentido que si bien no ha habido bajas temperaturas sino más bien ha sido un otoño diría cálido más que templado frío así que bueno nosotros seguimos continuando con todo el tema de la venta de la garrafa social que ese precio se consigue allí en la planta de gas que hoy estaba una para que tengan idea hoy una garrafa de 10 kilos está en planta de gas en 1450 pesos que es lo que nos exige vender secretaria energía en la nación ese precio está regulado por él igual nosotros debemos respetar nosotros ese precio para garantizar ese precio público es muy requerida precisamente la garrafa social en esta época de crisis lamentablemente hemos notado que ha decrecido la venta porque aquí en la cooperativa estamos cobrando un precio diferencial por lo que cuesta trasladar esa garrafa hacia la cooperativa entonces hemos notado que podemos tener un incremento de venta en la planta con respecto a la cooperativa que ha decrecido mucho pero ha decrecido hay una atención al público precisamente allí en la planta exactamente que va desde las 5 de la mañana que abre la planta hasta las 1 y media de la tarde que está abierto ahí se consigue la garrafa al precio establecido por secretaria energía claro llevan ustedes aproximadamente algún tipo de promedio algunos números de año tras año si se ha ido incrementando a la venta de la garrafa social se viene manteniendo lo que y es más este este periodo lo que fue cálido disminuyó con respecto al año pasado lo que sí tenemos un incremento importante del año pasado con respecto a este año en más del 50 por ciento la venta de propano porque bueno a través del sistema este de delivery hemos incrementado no sólo hemos incrementado la venta social porque antes era muy complicado a la gente ir a buscar un tubo está una camioneta porque en un baudú de un auto no entra entonces bueno mediante la modalidad de delivery hemos incrementado la venta de propano por eso por eso explico una de las causas la otra de las causas es que nosotros vendemos una localidad freire y bueno debido a la calidad de nuestro producto que nosotros le ponemos 100% propano y respetamos las cantidades que van en los cilindros ponemos los 45 kilos esta cooperativa empezó a comprar exclusivamente a nosotros y dejó de comprar en otros lados entonces bueno hemos incrementado esa venta y a su vez ahora cooperativa de la bulash la felt ha dejado ellos de fraccionar el propano así que le estamos vendiendo también a ellos hoy propano fraccionado bien sabemos que el servicio de delivery más que nada en nuestra ciudad ha resultado muy positivo si positivo para la venta propano porque butano también pero es muy poco la garrafa que se vende por delivery lo más que se vende el tubo por dos cuestiones que uno cuando van uno pide el tubo no hace falta tener el dinero en el momento se lo van y se lo dejan después uno lo paga con la factura fin de mes claro y también tiene la posibilidad de pago en dos veces entonces bueno a lo mejor la gente le era muy pesado un solo pago pagarlo en dos veces se acomodan y bueno y es más más fácil en lo que va de este año fernando bueno qué tipo de incremento sufrió precisamente el gas viene sufriendo más o menos un 10 por ciento 15 por ciento mensual bueno el mes para el mes de abril no no sufrió incremento porque en realidad un incremento un 10 por ciento pero no salió la publicación en voltín oficial o sea que no se homologó ese incremento del butano así bueno estamos viendo si va a salir la resolución o no y este mes todavía no tenemos ninguna información y otro servicio que va a brindar la cooperativa a los asociados se vamos a implementar un nuevo un nuevo método de venta que se llama aquí gas aquí gas va a ser vamos a identificar en los distintos comercios que vendan gas de la cooperativa con una carcamonía donde va a encontrar el mismo precio que vendemos nosotros en la cooperativa lo va a encontrar esos distintos locales y en caso de que esté cerrada la cooperativa se va a implementar un letrero aquí en el portón de la entrada en el muro de la guardia el lugar donde van a estar indicados estos negocios y los horarios de atención para que la gente si lo agarra es prevenir un fin de semana un que esté cerrado la cooperativa porque no se vende gas bueno miren ese letrero y dónde puede ir y esa información también va a estar brindada a través de un servicio telefónico a través de la usted uno marcando no cierto la central telefónica de aquí de la cooperativa bueno aparte de poder hacer reclamos va a haber un ítem también que apretando un número le va a dar un mensaje todos los puntos también de venta con el horario o sea que para tener mayor accesibilidad para que la gente a lo mejor vive en un barrio supongamos cerca de 2 de abril tiene un negocio ahí 2 de abril que venda no tiene venencia está acá sino directamente va a su comercio más cercano y los negocios van a estar debidamente identificados con una carcamonía que ya las tenemos y bueno ahora semana que viene ya vamos a arreglar con esto con haciendo una buena promoción una buena filmando los negocios igual eso ya para que se vea y se identifique que se vea y se identificando con respecto a los puntos de venta se mantienen se han incrementado los puntos de venta en el que prepara se mantienen no se pueden incrementar debido a un problema de sistema que hay acá pero bueno como ahora está la modalidad de uno se puede bajar su factura y para diferentes puntos de pago porque no se puede bajar su factura y ir a un rapid pago un pago fácil entonces no vemos la necesidad de ampliar esos puntos de venta y con respecto al gas los puntos de venta se mantienen y al gas no hemos incrementado con este con este nuevo sistema porque hay mucha gente que está interesada en vender gas porque bueno es una un extra más que tienen su negocio y bueno y lo único que el compromiso que le pedimos es al comerciante que vende al mismo precio que vendemos nosotros le damos una cierta rentabilidad igual y el asociado va a ser el nuestro inspector porque el día que encontré un comercio que vende fuera de lo estipulado bueno ese comerciante va a dejar de vender o ir a ser sancionado el vecino es el encargado de controlar de controlar exactamente además de esa manera se le acerca un servicio al vecino exactamente porque lo mejor tiene que hacerse 15 24 por venir hasta aquí teniendo la despensa a la vuelta y bueno no hace falta acercarse del cooperativo así a grosso modo repasamos un poco los importes de los diferentes envases bueno como no la garrafa de 10 me permitir por favor para no la garrafa de 10 dijimos en 1400 1450 pesos ahí lo tenemos en pantalla a ver ahí están justo mira bueno en delivery esa garrafa de 10 que en 1920 pesos y aquí en la cooperativa en 1750 pesos bien después tenemos la garrafa de 15 en planta de gas está en 2180 delivery 2880 y en la sede de la cooperativa está en 2600 pesos y el tubo que también ya lo vamos a tener en pantalla para que se identifique la gente bueno ya conozca el tubo en la planta de gas cuesta 9000 pesos y en la cooperativa 9100 y en delivery cuesta 9200 en un pago o 9600 pesos en dos pagos bien para que la gente ya vaya conociendo precisamente los precios no es importante cuando uno ya está esperando los primeros fríos no que es lo que uno enseguida piensa la preocupación y yo calculo que con este nuevo sistema de venta aquí gas vamos a solucionar bastante para la gente que no tenga que hacer cosas aquí que antes se pasa debemos todos los inconvenientes que hay un cole bueno la idea de eso es evitar eso con gestionamiento y que la gente acceda más fácilmente a la garrafa en su propio barrio tal vez en su propio barrio sin tener que movilizarse tanto bueno fernando como siempre agradecerte bueno en este caso como presidente nuestro primer visita aquí a nuestro canal primera vez que estamos aquí siempre me desempeñé como tesorero bueno ahora tomé este desafío que era algo que tenía ganas y bueno espero cumplir las expectativas y bueno y hacer una buena presidencia bien perfecto ojalá que así sea fernando muchísimas gracias hasta cualquier momento seguimos en magazine enseguida llegamos con toda la información deportiva